El programa Familias Cuidadoras se enmarca en las leyes actuales de protección integral. ¿Qué significa esto? Que se prioriza que los chicos y las chicas puedan convivir con familias, más allá de la constitución de la familia, pero con familias que puedan cuidarlos y acompañarlos en sus procesos de crecimiento. Cuando un niño, una niña o un adolescente no puede convivir temporalmente con su familia de origen, existe este programa que se llama Familias Cuidadoras, que intenta acompañarle con familias de la comunidad mientras dura lo que se llama la medida excepcional, que es esta separación de los niños, niñas y adolescentes con su familia. En ese marco, los requisitos de inscripción en el programa, de inscripción en nuestro programa, porque también es importante destacar que en diferentes localidades los requisitos son diferentes, ¿sí? ¿A quién es qué? Los requisitos son ser mayor de 25 años, residir en la localidad con una antigüedad mayor a 2 años, no tener causas pendientes o juicios de alimentos con otros niños y niñas, ¿sí? O, por supuesto, situaciones gravosas hacia un niño, niña o adolescente. No es esto también, la oportunidad de hablar de esto es importante, porque muchas familias nos preguntan, ¿vivo sola? ¿vivo solo? ¿eso es un impedimento? No, bajo ningún punto de vista es un impedimento. Por supuesto, como también a veces nos consultan, ¿tengo que tener un trabajo con tales características? No, tampoco. Lo que se analiza es la disponibilidad real de encontrarnos con un niño, una niña o un adolescente. El acogimiento tiene un plazo máximo de 180 días. 180 días. Sí, no es un proceso de adopción, ¿sí? Porque otra consulta que también nos hacen es, yo me anoto en el programa, bueno, hago el acogimiento y después adopto al niño, la niña o el adolescente. Claro, eso es importante. En el acogimiento, sí, es súper importante. Y es una consulta que las familias nos hacen, ¿no? Quizá en la expectativa o en el anhelo de recibir a un niño o una niña, piensan que es un proceso de adopción, como un prepaso, llamémosle. Pero no, no es un proceso similar al de la adopción porque el acogimiento es temporal. La ley lo estipula porque, ¿qué nos dice la ley? Que culminado el proceso de acogimiento, estos 180 días, 6 meses, la justicia debe expedirse y debe decidir, ese niño o esa niña, ¿pueden regresar con su familia de origen? ¿O es necesario ya dictaminar un estado de adopción o buscar otra figura legal? Es así, existen estas dos modalidades. El acogimiento regular implica la convivencia del niño o la niña con esta familia cuidadora, ¿no? Que le va a brindar, le va a prodigar todos los cuidados necesarios mientras dure el acogimiento. Como toda convivencia, bueno, la familia debe, por ejemplo, para que las familias que nos escuchen puedan tener un ejemplo, llevarlos a la escuela, ir al médico, ir quizá a alguna reunión pautada. Bueno, lo mismo que sucedería con cualquier niño o niña con los que convivimos. Por su parte, el acogimiento abierto implica una vinculación afectiva, le llamemos, no de referente afectiva, donde la familia cuidadora busca a los niños, a las niñas en el hogar, por ejemplo, y van de paseo, van a la casa de la familia cuidadora, pueden realizar actividades recreativas, pero no hay convivencia. Claro, el acogimiento abierto es así, no hay una convivencia y el foco está en las salidas recreativas y que la familia se pueda posicionar como una familia de referencia afectiva. Es fundamental la difusión y por eso estamos muy agradecidas con el equipo por esta oportunidad, porque tras la situación de pandemia, muchas familias que eran parte del programa se dieron de baja. Hemos brindado otras notas donde contábamos a sus colegas que había aproximadamente 10, 12 familias, pero tras una revaluación de esa situación de la cantidad de familias, ha disminuido drásticamente. Entonces, es nuestra misión en este momento convocar a las familias de la comunidad para que se acerquen al programa, nos consulten sus dudas, podamos conversarnos sobre lo que implica el acogimiento, sobre todo porque ahora tenemos un llamado para una vinculación de un adolescente y su hermano. Exactamente, se trata de un adolescente de 14 años y su hermano de 9. Y es muy importante que las familias se sientan en la libertad de acercarse a nuestras oficinas o quizá escribirnos por Facebook, si así lo desean, y con mucho gusto evacuaremos todas las dudas, explicaremos todos los procesos que requieran, pero que nos consulten, con libertad que nos consulten. Les diríamos que es una hermosa experiencia, que realmente la familia cuidadora puede marcar una bisagra en la vida de un niño, una niña o un adolescente, que los procesos de institucionalización pueden generar secuelas en el desarrollo de los niños y las niñas, entonces que apostamos a que ellos puedan transitar esta situación tan difícil, porque realmente es difícil la separación de la familia de origen, en un ambiente seguro, cálido, cuidado, respetuoso. Realmente es muy importante este espacio para los chicos y las chicas. Así que les diríamos a las familias que se animen a vivir la experiencia, que el equipo los está acompañando, y que bueno, es fundamental trabajar para que los chicos y las chicas realmente vivan sus derechos. ¡Gracias!